Saludos amigos de Costa Barro 81 de Faro Visión, nos encontramos en el río San Juan, específicamente en la represa, donde vamos a mirar donde subió un poco de nivel, como podemos observar allá. Así que las constantes lluvias moderadas que han estado cayendo durante estos días, fin de semana específicamente, la semana pasada, han estado aumentando caudales ríos. Y por ende, claro está, pues ha aumentado un poco el caudal de la represa, y gracias al trabajo que se ha realizado de tapar el filtrante, se salía por ahí, allá arriba, e incluso estamos viendo que por esa parte, es que está subiendo un poco más el agua, bajando por encima, como podemos observar. Así que nada, vemos que ya está el nivel que se había esperado, y repetimos, ya está por encima el nivel de la represa, y ha sido gracias primeramente a Dios, después al trabajo realizado, y a las lluvias que han estado cayendo durante estos últimos días. Así que nada, esperemos solamente el suministro de agua constante a nuestro municipio de Río San Juan por parte de las autoridades de Sinapa, y claro, a todas las personas que toman agua, los sinacos, cisternas, etc., pues tengan una moderación al tomar el agua. Y no queremos desperdicio, ya que es de vital importancia mantener la misma, y claro está, es, es guardándola y no desperdiciándola. Muchas gracias, Ávila Ferreira, desde la represa de Río San Juan.